Este es la última lámpara del 2022. Este es mi último día de trabajo. Vamos a ver si el 2023 es mejor que el 2022. A mí en el 2022 no me puedo quejar, pero espero que el 2023 sea mejor que el 2022. El 2022 me dio el COVID y como que no me fue muy bien. Así que vamos a ver si todo está en uno. Uno se bloquea o lo que sea. Ya está. El ground, muy importante, como siempre digo. Esta es una lámpara LED 120. Hay unas de emergencia y unas de... Esto únicamente no se ve ahí. Aquí vino lo blanco y vino negro. El blanco pues neutral y el negro pues el vivo. Y ahí queda. Estos son luces que van a prender con un contactor. No son luces que van a prender este... Ahora mira, puedes prender manual, pero... Son luces que van a estar prendidas creo que automáticamente. O sea que van a poner que prendan a las... Vamos a decir, a las 7 y se apaguen a las 6 o algo así. Eso es todo. Ahí quedó. Con un timer. Acá tengo que amarro el MC. Con alambre. Aquí podemos usar alambre. Está permitido. No hay... También se puede usar Zip Tide. Son más caros. Esto es más... Más rápido. Y cuadras más raras. Bastante. Así que nada. Peace. Te cuida. Feliz año nuevo. Si no nos vemos. Bye. Ups.